hola amigos nos encontramos nuevamente para otro vídeo para el canal peces ornamentales bolivia transmitiendo desde entre ríos desde el trópico de cochabamba bueno como ya saben las personas que estuvieron viendo los vídeos anteriores me llegaron hace poco unas langostas rojas estas langostas son unas langostas comestibles entonces de eso se trata el proyecto de ir viendo qué tan fácil es ir conociendo el proceso del manejo los cuidados y reproducirlos en pozas por lo que yo sé no hay todavía no hay o no conozco ningún criadero de langosta aquí en el trópico entonces es un interesante proyecto las langostas están bien ya están como 22 semanas algo más y se encuentran muy bien y muy activas lo que me di cuenta es que son más activas de noche otro día voy a estar subiendo otro vídeo como como es su comportamiento de noche y también me di cuenta que les gusta estar en los huecos de los ladrillos ahí está una con sus con sus pinzas colgando a alimentación lo que comen les estoy dando pellets que son una marca peruana que que es la misma que les doy a mis carpas golfis y a casi todos mis peces y la han estado agarrando muy bien lo que si no comen mucho comen poco y luego como que descansan se ponen a hacer algunas cosas luego comen otro poco entonces no son no son unos animalitos que comen mucho sería bueno darles pocas raciones digo unas cuantas raciones de a poco que se lo acaben y otra ración de a poco otra ración así yo lo que doy es dos veces al día y están muy bien saludables me dijeron que son un poco agresivas pero por lo que veo están bien creo que necesitan un espacio más grande pero por el momento esto es lo que tengo ya ya les voy a estar dando unas mejores condiciones de vida aquí puse unas piedritas porque como este estanque no tiene oxigenación entonces ellas salen por las piedras y solitas se suministran el oxígeno que necesitan me recomendaron también hacer eso entonces está funcionando muy bien el otro de las langostas que están reproductivas las azules las tengo como oxigenación y eso es gran parte de la experiencia con las langostas no me olvidaba decirles aquí tengo langostas azules que son las otras langostas que ya les mostré un vídeo anterior que están en reproducción y también tengo las rojas no sé si se llevan mal bien pero a veces se topan entre ellas y como que se hacen un amague de enfrentamiento yo creo que eso es muy normal si tuvieran un poco más de espacio tal vez no habría ese problema que tampoco es un problema grande no así pero hay que estar vigilando que no se hieran ya ya vi que el otro macho que está en reproducción con la hembrita las revisé antes de ponerlas en reproducción y estaban bien sólo le faltaba una pata a la hembrita entonces después ya ya le faltó un pedazo de su pata después de que de que intentaron reproducir y reproducirse entonces sí hay que estar vigilando que no sean muy agresivos tal vez algunas cosas bueno amigos estos son las langostas y para los que están interesados en criar se las recomiendo son unos animalitos muy hermosos y son interesantes todo el tiempo pasan haciendo algo ahí dando vueltas de un lado a otro lo que sí se los recomiendo en un acuario de vidrio para que así puedan ver y también no tener tantos ejemplares porque hay que tener un poco más de cuidados adicionales a menos que ese sea el objetivo de que hagan la reproducción si no uno o dos basta así para admirarlos para ir viendo para distraerse un momento bueno amigos cualquier cualquier duda comentario cualquier conocimiento que tengan acerca de estas langostas alguien si sabe el nombre por favor déjenlo en mis comentarios y no se olviden apoyar con la manito arriba para motivar para subir más vídeos y suscríbanse si quieren que les siga llegando las novedades que iremos subiendo al canal bueno amigos esta es la langosta roja no sé su nombre exacto si alguien lo sabe por favor y nos vemos hasta otro vídeo para el canal